Hola amigos de NotiRuma, quiero contarles que hoy estamos con Gabriel García del Estéreo Picnic. Gabriel, bienvenido a nuestro medio. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, siendo una de las cabezas de este maravilloso festival, cuéntanos qué sorpresas tenemos este año para todas las personas que van a asistir. Pues este año el festival tiene muchas novedades. Por un lado estamos invirtiendo mucho más en talento, así que tenemos un par de artistas más grandes de lo que usualmente teníamos. Tenemos tarimas adicionales, tenemos un glamping para gente que se quiera quedar en el festival. A partir de este año se va a poder quedar gente allá en el lugar. El festival este año va a ser 100% cashless, es decir que todo lo vas a pagar con una manilla, no en efectivo ni con tu tarjeta, sino cargas tu manilla, la puedes cargar antes del festival y allá en el festival pues la usas y si se te acaba lo que tienes pues la puedes recargar. Creo que esas son las novedades. Bueno y en cuanto a bandas, cuéntanos qué tenemos este año diferente a otros años. Pues lo que te decía, yo creo que estamos haciendo una inversión mucho más grande en talento, así que este año tenemos pues la banda más grande que hemos tenido en la historia del festival, que es Guns N' Roses y pues acompañado de artistas que sí son tradicionales para el festival y géneros que son tradicionales para el festival. Tenemos por fin a los Chemical Brothers, que mucho tiempo lo estuvimos buscando y no teníamos. Tenemos por primera vez un artista de género urbano, así como en esa barrera de artistas que han logrado hacer el crossover y que le gustan tanto al público rockero y alternativo como a un público más masivo. Entonces tenemos a Pablo Londra este año, que es una prueba con lo urbano. Y tenemos, repetimos el domo, que es un domo de música electrónica y ahí vamos a tener pues todo el día pues fiesta. Hay gente que se mete al domo y no sale el domo en todo el día. Así que tenemos una oferta, una oferta muy muy amplia. Bueno, queridos amigos de Notre Dame, ustedes no pueden perderse este maravilloso festival. Invitémonos por favor para que nos acompañen. Recordemos las fechas y las personas que esperamos en el evento. Bueno, nada, los invitamos a todos a que nos acompañen 3, 4 y 5 de abril en el campo de Golf Briseño 18. Toda la información la consiguen en www.festivalestereopicnic o en todas las redes sociales arroba festereopicnic y las boletas en entradasamarillas.com Hoy estamos con... Encarta 98. Encarta 98, bueno, bienvenidísimos. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito acerca del grupo, acerca de la banda. ¿Cuál es la nueva propuesta que traen este año para el Estereo Picnic? Nosotros pues digamos que llevamos como banda hace 5 años pero la banda ha pasado por muchos géneros, por muchas diferentes conformaciones y ahorita creo que es cuando más sólidos nos hemos sentido. Tocamos cosas ruidosas, pero cosas bonitas, canciones tristes, canciones felices, pero mucha energía y esperamos poder dejar todo eso en tarima. Perfecto, bueno, cuéntanos, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen como banda este año en el Estereo Picnic? Pues es la primera vez que la banda se monta como en una plataforma grande, un festival grande entonces pues nos emociona el poder tener muchas herramientas que brinda el festival como un buen backline, visuales, luces, todo y pues la única expectativa que tenemos es como aprovechar eso para dar un buen show, darla toda y que al público le guste. Nos encontramos con Serrero, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, hola amigos de Notirumba. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto, ¿qué es lo que nos propones este año para el Estereo Picnic? Serrero es un proyecto de electrónica latinoamericana, digamos que hecha a partir de samplear y jugar con sonidos orgánicos como gaitas, flautas, tambores, básicamente eso. Es un diferencial, tiene un diferencial frente a otros proyectos que se tienen hoy en día. Cuéntanos un poquito exactamente, ¿qué tienes de preparado, digamos como sorpresa para todas las personas que van a asistir al Estereo Picnic? No, vamos a tocar en un formato de trío, yo digamos manejando todas las máquinas, los sintetizadores, las secuencias y eso, voy con un compañero, el León Pardo, que es un gran trompetista y gaitero, y Wilson, el tambolero Fontalbo en la percusión. Entonces los tres digamos que arrancamos a improvisar sobre ideas y ahí se va dando como una celebración chévere de música y con un sonido bien propio. Bueno, esta es una nueva propuesta que traen para el Estereo Picnic. Cuéntanos, ¿cuál es el diferencial que tenemos de tu grupo frente a otros que van a participar este año? Bueno, pues primero venimos como de una onda, como de una escena que se ha estado creando en Bogotá, que le han puesto como más cuidado, que es una escena muy chapiniruna, uno eso. Hay muchas bandas amigas acá que también acabo de aclarar, y también pues que es, no sé, el factor diferenciador, pues somos un cuarteto que puede también repetirse, pero quizá tenemos una puesta en escena interesante, entonces para que la vean y la pillen. Seguimos aquí, hoy, con un grupo súper especial, con los Mackenzie. Bienvenidos a Notirrumba. Gracias por invitarnos. Bueno, ustedes van a participar también en el Estereo Picnic este año. ¿Qué propuesta nueva traen para el público? Bueno, vamos a estar estrenando música. El año pasado lanzamos nuestro segundo disco, que se llama Monstruos y Animales. Y este año, pues también ya vamos a seguir lanzando música nueva. Estuvimos grabando también a principio de año con un gran productor inglés. Y pues sí, definitivamente esa va a ser como la sorpresa principal.